Ante el señalamiento de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en las que afirmó que, Pueblo Sin Frontera, era quien organizaba las caravanas hacia los Estados Unidos, esta organización le respondió y dejó claro que son un organismo de defensa de los derechos humanos de las personas migrantes por lo que sus dichos criminalizan a la sociedad civil. Puntualizaron que esta organización no ha participado en la organización de ninguna caravana migrante desde que comenzó el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, nunca hemos organizado ni reclutado a ninguna caravana desde Centroamérica. En fin, las declaraciones de Sánchez Cordero son una vergüenza para los cientos de miles de personas que creímos en las falsas promesas del nuevo gobierno mexicano con respecto a su política migratoria y de derechos humanos. Exigimos justicia para el pueblo caminante y para los verdaderos criminales. Política México y Evo abordan tema migratorio con enfoque distinto, AML o en un comunicado, indicaron que se han desempeñado como un mecanismo de apoyo humanitario, de monitoreo y denuncia de violaciones de derechos humanos, y de abogacía de políticas y prácticas más humanas durante años tanto en México como en Estados Unidos. La titular de la Secretaría de Gobernación de México, SGOB, Olga Sánchez Cordero, hoy en Washington, DC hizo comentarios públicos que criminalizan a la sociedad civil que defiende a los derechos humanos de las personas migrantes. Con esto intentan distraer de la responsabilidad que tiene el gobierno mexicano por su actual política migratoria fallida y promueven hilos de xenofobia y racismo nunca antes visto en México, creando un caos en las fronteras, subrayaron. Refirieron que ninguna evidencia ha sido presentada para sustentar las graves e irresponsables acusaciones de Sánchez Cordero, mientras sí existe una amplia documentación de la corrupción y criminalidad de los mismos oficiales de alto nivel del Instituto Nacional de Migración, INM, cosa que el mismo gobierno mexicano ha reconocido la verdadera razón por la grave situación en la cual se encuentra México ahora con la migración es resultado de dos cosas, la ineptitud del nuevo titular del INM, Tonatiuh Guillén, y la violencia extrema que sufre Centroamérica hoy en día. Fueron los mismos anuncios irresponsables del INM que generaron la grave situación en la cual se encuentra México. Como dijo el New York Times el 25 de enero sobre los mismos anuncios irresponsables del INM, las nuevas políticas ya se han vuelto un imán de migrantes. Política Consultas Ciudadanas también van en el extranjero. Política EBRARD presenta 10 acciones de apoyo a mexicanos en Estados Unidos Sociedad se disparan peticiones de refugio en México. Política EBRARD presenta 10 acciones de refugio en México.